Yo siento que es una doble moral culpar al presidente de la república por despido en las televisoras cuando todos sabemos como el negocio de entretenimiento está migrando al internet y la venta de una empresa de internet que es de los mismos dueños de las televisoras acaba de ser por 1.400 millones de balboas, porque la gente, si la gente está viendo Netflix está ahora en las redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, está en todos estos nuevos temas Spotify, tantos temas, el mundo está cambiando, eso no se dio en Panamá, se dio en Chile, se dio en otros países yo creo que es doble moral querer culpar al presidente de la república por unos despidos cuando los mismos dueños de las mismas televisoras acaban de vender esas empresas que es de internet, que es lo que la gente usa para ver Netflix ahora en 1.400 millones de balboas yo creo que no es serio que es responsable de un presidente por esa situación yo creo que hay que ser más responsable en esto, pero bueno